Y Vogue habla sobre el supuesto comportamiento entre comillas arrogante de V de BTS. A menudo es malinterpretado por aquellos a quienes no les gusta o están celosos de BTS debido a su franqueza y franqueza con los fans o su honestidad al decir que no en situaciones que justifican decir no. Sin embargo, para las personas que han entendido que tales acciones de V son el resultado de que él trata a los fanáticos como personas con las que puede comunicarse en lugar de consumidores, tales pequeñas controversias han fortalecido a la solidaridad en su relación. Aparte de las acusaciones de ser arrogante y autoritario, Vogue Korea nombró a Taehyun como el rey de las comunicaciones. También dijeron que a pesar de estar ocupado, busca el tiempo para comunicarse con sus fans por medio de las redes sociales. También dijeron, los reporteros o fotógrafos que lo conocieron en el set a menudo comparten su asombro por el hecho de que una superestrella como él realmente se preocupa por los demás. Y fue lo mismo durante la sesión de fotos para los chicos de BTS de Vogue Cover del año pasado. Dijeron, le gustan los animales tanto como a los niños. A menudo se ríe modestamente como si no fuera declarado como el hombre más guapo del mundo. Es familiar, habla en voz baja, a un ritmo lento pero con palabras cuidadosamente elegidas. Los fanáticos aprecian y adoran este aspecto inocente de él.